Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Un placer saludarles desde la ciudad más bella de Honduras, Seivita, La Bella. Bien, la Fuerza Nacional de Maras y Pandillas en la ciudad de La Ceiba ha logrado sacar de circulación o ha logrado detener a tres personas, tres jóvenes que se dedicaban a la extorsión en esta ciudad de La Ceiba, nos dice la vocera de esta institución. Así es, buenos días. La Fuerza Nacional de Maras y Pandillas de esta regional de La Ceiba en dos operaciones diferentes. Este fin de semana realizaron tres capturas, una de ellas en la colonia Los Laureles, en donde dos de ellos de sexo masculino, uno menor de edad, el mayor de edad, Melvin Orlando Reyes Sánchez, de 20 años, alias Tragabalas, originario de esta ciudad de La Ceiba y residente en la colonia Los Laureles. El menor de edad de 15 años, más conocido como El Pichu, originario de La Ceiba y residente en la colonia Los Laureles. A estas dos personas se les decomisaron 320 lempiras producto de la venta de la droga y 163 bolsitas plásticas contendidas en su interior hierba seca, supuesta marihuana. La tercera persona en donde hubo un enfrentamiento con agentes de Antimaras y Pandillas, es el nombre de Cristian Iván Escalante Hernández, 20 años de edad, esta persona en la colonia Lempira. El detenido en mención, según investigaciones, es miembro activo de la pandilla 18 y se dedicaba a lo que es al cobro de extorsión. A esta persona se le decomisaron una pistola tipo revólver calibre 38 con serie 16.245 y 2.500 lempiras producto del cobro de extorsión y dos libretas donde llevaban los apuntes de las personas que les cobraba lo que es la extorsión. Bien, este es el informe que nos ha presentado la Fuerza Nacional de Maras y Pandillas en la Ciudad de la Ceiba. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, invitándoles a disfrutar de las playas de la Ciudad de la Ceiba.